Los delincuentes llegaban siempre con gorras para no ser identificados por las cámaras de vigilancia de las entidades financieras y en cuestión de segundos reducían al vigilante mientras sus cómplices, uno realizaba la labor del campanero y el otro desocupaba las cajas. En menos de 60 segundos realizaban estas acciones. En una labor investigativa importante se hicieron el seguimiento de estas tres personas haciendo la individualización y judicialización de este caso en donde se da como resultado en un allanamiento la captura de estos sujetos. Pero ni con lentes y gorra para cubrir sus identidades pudieron burlar las autoridades y cuando realizaban un hurto a un banco fueron detenidos. De los 17 que se le pudieron imputar directamente como cargos en donde ellos ya con el acervo probatorio se sometieron a cargos como lo digo pueden estar alrededor de unos 250, 230 millones. Ahora esta banda que actuaba en Bogotá y otras ciudades estarán por varios años tras las rejas al aceptar que fueron quienes perpetuaron 17 de los 28 casos de los que se les acusa. Gracias.